En una familia troglodita, donde estaban tres hermanas, Presi la mayor, Ura la mediana y Trituri la pequeña, estaban en una cueva. Era amplia y las paredes y el techo eran grisáceas con tonos amarillentos. Algunas pinturas rupestres y varias salidas. Ahí estaba toda la tribu. Un día el padre cayó enfermo y las hermanas pequeñas deciden ir en busca de la timuria, una planta que curará al padre. Las niñas salieron en busca de la planta, siguieron las indicaciones de su padre para llegar, pasaron por terrenos pantanosos y pedregosos, por el hábitat de animales peligrosos y mucho más. Llegaron a la zona donde dijo su padre que debía estar la planta. Pero solo encontraron una llama que les guiaría el camino. De repente, escucharon un ruido detrás de los arbustos y fueron a ver qué era. Era Presi. Resulta que les estaba siguiendo. Después de encontrar a Presi, fueron en búsqueda de la planta timuria. Después de un largo camino, la encontraron. Se la llevaron a su padre a tiempo y se salvó. Para celebrarlo, dieron un marjal con un mamú que había cazado la tribu.